Acabamos de estrenar la primavera astronómica con el equinoccio, el momento en el que los rayos del sol se sitúan sobre el plano del ecuador provocando que la noche y el día tengan casi la misma duración. Su origen está en la inclinación del eje de la tierra. El equinoccio de primavera se produce cuando la órbita alrededor del sol inicia su recorrido más lejano, pero precisamente la inclinación del eje terrestre, 23,5 grados, expone al hemisferio norte más tiempo al sol y los rayos impactan con mayor intensidad sobre la superficie de la tierra. Aumenta la duración de los días y aquí, en el polo norte, el sol nunca se oculta en el horizonte. Es más, va de un lado hacia el otro. Es un ciclo imprescindible para las especies que habitan estas tierras y así durante seis meses. La primavera durará aproximadamente 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano.